¡Muy buenas a todos amigos! En la que te lo estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy cerramos chicos y chicas un episodio especial Porque vamos a conseguir un cuchillo para todos los miembros de TGD Así que preparados porque toca conseguir el último cuchillo Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir cajas en Skin Club ¡Let's go! Y ya está metido la página así que vamos a empezar a abrir cajas Además con evento especial Pero como siempre primero os enseño como depositar Y es que en la descripción tenéis mi enlace que os da hasta un 15% extra en vuestro depósito Por cierto hablando de esto El ganador de la Dragon Lore para depositante ya ha sido dado Os lo dejo ahí en pantalla Y el siguiente sorteo para depositante chicos y chicas Es una que Fire Serpent valorada en 1000 dólares Así que darle caña a todas las personas que depositéis con mi enlace Entraréis en ese pedazo de sorteo Así que muchísima suerte a todos Y dicho esto Formas de depósito Headers a Pay que ofrece un montonazo de formas de pago Recordad que si queréis Paypal tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha Tenemos tarjetas y por último skins Así que dicho esto ¡Vamos al lío! Solo queda un integrante de TGD Al cual le tengo que dar el cuchillo que es un ladecito Todos los demás tienen un cuchillo que les he dado Que he conseguido en SkinClap Así que vamos a darle caña Y bueno ya sabéis todo sobre Knife Festival Supongo a medida que vayáis abriendo cajas Os van a dar puntos para desbloquear Cajas gratis Skins gratis Eso es una auténtica bestialidad Y además también estos puntos se pueden utilizar para sorteos Así que SkinClap aquí se ha sacado el rabo Muchísimas gracias Y vamos a ver lo que podemos conseguir Venga vamos a abrir Primero venga vamos a abrir 3 Cover Knife Vamos a ver son 100 dólares Tenemos 1000 A ver que cuchillo le podemos conseguir a Vladecito Como siempre intentaré conseguir el mejor cuchillo posible Bueno Vale yo creo No se si habremos ganado Ni tan mal 125 dólares De momento Vladecito se lleva este Falcon Knife Y fijaros lo que pasa chicos y chicas Como veis hemos conseguido puntos al abrir esta caja Nos dan una caja totalmente gratis Otra caja totalmente gratis Y a partir de aquí ya tenemos que seguir abriendo Pero para que veáis eso Que podemos conseguir cosas que SkinClap nos regala A medida que vayamos consiguiendo esos puntos Así que bueno Una skin que no será la mejor del mundo Pero que podremos utilizar Ojo Esto hubiera estado tremenda Para tener más balance Por cierto Las cajas que nos regalan Por si estáis un poquito perdidos Nos lo pondrán con un símbolo Que aparece arriba a la derecha Como si fuera de regalo Que no se la otra Me han regalado Aquí la tenemos Como veis que es esta de 7 dólares Te pondrá eso de regalo Y simplemente la abres Y ya está Pero dicho esto Ya vamos a lo gordo chicos y chicas Vamos a conseguir las Ojo la Red Line Uuuuh Hostia se hemos ganado un huevo What Totalmente gratis chicos 46 pavos De puta madre Vale Esa la tenemos Vale Ahora vamos a abrir esta Venga Esta Vi el otro día El vídeo de póker Va 180 Está bien Y le fue bastante bien Con esta caja A ver si tenemos suerte Nosotros Venga Venga Vladecito Vamos a ver tu suerte Uuuuh Vale Esta vale dinero 134 234 Volvemos a ganar dinero Perfecto De momento Vladecito Tiene este navaja Pero vamos a intentar Conseguirle más cosas Vale Desbloqueamos otra caja 20 dólares de skin clap Aún no tenemos Vale 170 pavos Cuanto dinero tengo 716 Haremos aperturas locas Venga vamos a abrir Tres de esta Uff Os imagináis que se lleva Un bayoneta fade O algo así Una locura Esto es solo Cuchillo fade Bueno El cazador vale El cazador vale 243 dólares Cuanto Cuanto hemos abierto Hemos ganado un huevo de pasta Coño Estas cajas van volando Perfecto Además tenemos balance Esta caja Nos hemos quedado al palo Vale 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 Voy a vender Por cierto Lo de los 2000 pavos Es porque tengo por ahí Un carambifa Que aún no he Voy a vender esto Que aún no he sacado Voy a vender Porque quiero abrir La tocha Vamos a abrir la tocha Por supuesto Que es esta de aquí Chicos y chicas 230 pavos Y me quedan Bueno solo tengo 400 Claro porque no he vendido Bueno vamos a vender Los cuchillos por debajo Exactamente Vale ahora si Ahora 915 Vamos voy volando Puede abrir 4 o no No se contar Vale puedo vender O cuanto me queda Para ver 4 con 73 No iba tan mal encaminado Vale Vamos a abrir 3 Y vamos a ver lo que pasa Bladecito Es tu momento de brillar Esto es mucha pasta Es muchísimo Un flip night lore Un flip night lore Creo que ganamos 583 perdemos Tío Porque no nos han salido En mejor estado En el momento Vamos a quedarnos Con el field tested Y creo que puedo volver A abrir Bueno un par Es que claro Es tan chungo Claro Este es un 63 No me gusta esa caja Esa caja no me gusta Lo siento mucho Voy a abrir otra Y voy a confiar En que me salga un cuchillo Que tenga suerte Blade Un M9 Podemos abrir un par A ver si le toco Un buen M9 Como os he estado diciendo El cuchillo más caro Va a ser para el A ver Un doppler estaría Vamos de loco Creía que iba a ser Creía que iba a ser El otro 211 166 Apenas perdemos dinero Pero de momento El más caro Todos lo han conseguido Espero que reventéis El vídeo de like Ya me diréis Si queréis otra serie Del estilo Un night No está mal Depende del estado Si el test 275 Pues con este cuchillo Te vas a quedar Yo creo que de putísima madre Vale Así que ahora Podemos hacer los upgrades Nos han quedado Todos estos cuchillos Que son 670 No no Este es el de Blade Por favor Este no se le puede poner 678 A ver que puedo hacer Voy a intentar Es que si le doy Un carambil lore Yo creo que fliparía Yo creo que fliparía 500 pavos No la jugamos chicos Si sale mala suerte Es lo que hay Pero vamos a intentar Los 72 con 59 Creo que se va a quedar A la izquierda Pasa Toma Vamos Vamos Hostias Yo me planto con este Yo me planto con este Tío De hecho lo voy a retirar Ahora mismo Para que veáis Que aquí no hay Ni trampa ni cartón Lo vamos a retirar Bladecito Un carambil lore Fiel tested Me parece que Rajobos también Recibió un cuchillo De la hostia Y mientras vamos A recibir por supuesto Todas las cajas Gratuitas Oh Nos hemos quedado Poquito Nos hemos quedado Poquito Perfecto A ver Podemos intentar Hacer cosas locas No Vale O ya lo mejor Es el día de la suerte Quien sabe Otra dragon lore Voy a hacer dos upgrades Esto no lo intentéis en casa Esto es una burrada Ya he ganado dinero De sobra Pero quiero ver A ver si hay suerte Creo que va bien Creo que va bien Bien mal Va bien mal Voy a volver a hacer aquí Con todo lo que he ganado Con las cajas gratuitas Gracias skin club No hay ni de coña No Qué lástima Digo Ojalá pudiese Sortear otra dragon lore Para vosotros Pues nada chicos y chicas Eh Lo dicho Eh Darle caña al abrir cajas Tenéis por supuesto El sorteo Para todos los depositantes Y dicho eso Vamos a recibir el cuchillo De bladecito Y aquí lo tenemos De hecho Ni he metido corte A lo mejor 10 segundos Porque ya lo tenemos Así que en una semana Tendrá bladecito Su cuchillo Y por cierto La deagle de flipping También llega el próximo martes Así que nada Chavales Haciendo feliz al equipo Pero espero Que lo más importante Es que os hayáis divertido Espero que os haya encantado El vídeo Reventa el botón de like Si queréis más vídeos De ayudando a que el equipo TGD Tenga el mejor inventario posible Y nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao